22 alcaldes del departamento obtuvieron este reconocimiento como resultado de las acciones y la gestión realizada en torno a la prevención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado en cada uno de los territorios. En este encuentro se enfatizó en las acciones y contribuciones para la política pública de víctimas que se vienen desarrollando en los distintos municipios del departamento. Estamos en cada municipio con un número considerable, que hay víctimas afectadas por violencia, maltrato, desplazamiento, afectaciones psicológicas. Y consideramos que el reconocimiento es como acercarnos como alcaldes al cumplimiento de la norma y sobre todo no ser ajenos a ese sufrimiento y responder con el presupuesto, con las acciones a estas necesidades. Creo que responder a ellas es cumplir con la norma que es lo que los mandatarios estamos obligados sobre todo para que ellas, estas personas que sufrieron, superen sobre todo estas situaciones. Para mí como alcalde, pues es placentero, no contábamos con ello, pero haber logrado este reconocimiento de acercamiento sobre todo, de cumplimiento hacia las víctimas y poderles haber llegado en el reconocimiento de sus derechos en niveles de estudio, en nivel de contribución, en sus, digamos, desplazamientos a sus diferentes reclamaciones, tienen que ellos a sus indemnizaciones y también un número importante de viviendas a quienes les entregamos 46 apartamentos. Creo que este, podemos decir poquito a poco, vamos contribuyendo y respondiendo sobre todo algo que ha afectado, sobre todo por violencia a nivel nacional y creo que es una forma de responderles a ellas y a estas personas que a veces han perdido a sus familias y sobre todo no solo las han perdido, sino que han sido desplazadas desde otros municipios, otros departamentos y no han tenido como una convivencia, una vida tranquila. Hoy, pues nos acercamos un poquito más y esperamos con el nuevo gobierno poder responderles a ellas que tanto lo merecen.